El miércoles contigo en la Colonia Ladrillera, la verdad es muy fructífero este miércoles porque me he enterado de muchas cosas que podemos solucionar en conjunto con los vecinos. Me refiero, les voy a decir el caso más específico, el de tanta gente que padece la necesidad de conectar o el drenaje a su vivienda o el agua potable misma, porque viven en un área que se ha determinado por años, área federal, por pertenecer a los que son los márgenes del río Pilón. Entonces yo estoy seguro con la disposición que tiene Gerardo Garza y que la instrucción que tiene el señor gobernador y que lo que nos han mostrado mucha disponibilidad para todos los tipos de casos que bien o mal tienen razón en muchos años haberse dejado en rezago por esta situación que viven, hay que ver cómo solucionarlos, hay que ver una solución pronto porque la gente ya está aquí, tiene 30 años o más de vivir en el mismo lugar, van a seguir viviendo, no se van a reubicar mientras no haya una situación donde se marquen los que son los polígonos de riesgo vienen marcados y que nos den los recursos y las facultades para que ya no se permita la gente estar en un área peligrosa, pero por lo pronto aquí estoy viviendo y no pueden estar viviendo una situación de tener una fosa séptica en los mismos márgenes del río o no tener el servicio de agua potable.